Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Morena Fácil a mi lado, que va a ficar pegado Eh pa' quebrar Kuduro, vamos dance Kuduro Seis ya morenos, lo irás, ven pa' danzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, ya no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro.